¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el tortugo? ¿Es un apodo para alguien? No, no, el tortugo es un tortugo, un tortugo que vino en forma humana y regresó. Estaba encerrado en una pequeña pecera. Y parece que la mujer poseída está en la acusación. Lo acusaba de algo porque parecía que no conocía. ¡Usted sabía de nuestro sufrimiento! O sea, la mujer sabía a quién atacaba. ¡No, no, no! ¡El tortugo! ¡Odio! ¡Os odio a todos en esta ciudad! Y lo que tiene adentro de esa mujer es el tortugo que ha regresado para vengarse. ¡El odio que les tengo es infinito y tiene que pagar! Un momento. ¿Qué dijo? A este abuelo, el testigo. ¿Sabe dónde lo encuentro? No, oye, no creo que ande por acá. Él estaba de paso observando todo para armar una bitácora. ¿Dónde está la bitácora? En internet. Acá hay algo. ¿Cómo se llama la página? Bitácora del abuelo. Este sitio rápidamente me enganchó. No sé, meterme en la bitácora de un viajero. ¡Pura aventura! Así es que empecé. ¿Qué es eso? Es un mensaje del abuelo. Lo primero que encontré fue este mapa, que evidentemente es el recorrido que este viajero hizo por nuestra realidad. Y allí se ve que hay 10 bitácoras. Obvio, empecé por la primera, que dice así. En esta realidad que ahora visito... ...la gran fuente de energía la llaman sol. Su luz provoca imágenes y sensaciones apasionantes. Además, abre portales que facilitan el traslado interdimensional. Les dejo la bitácora de mi viaje. Espero les sea útil cuando realicen su propia aventura interdimensional. Yo sigo viaje. Hola, Abel. ¿Pudiste entrar a la página que te dije? ¿Que sí pude entrar? Claro, entré, pasé todos los niveles, recorrí todo el sitio y me encantó. Aventura interdimensional. Esta bitácora la leímos en la escuela. Y también se la mostramos a la maestra, que inmediatamente se entusiasmó y nos propuso investigar acerca de lo que dice el abuelo. Se armó un gran debate. Expandamos el mensaje... ...tocando música. Todo vuelve, se va, se agita. ... ... ... ...